Tengo una confesión que hacer No sé andar en bicicleta Nunca aprendí Me daba miedo Me daba miedo caerme It es una novela escrita por el célebre autor Stephen King Publicada en 1986 Llevada a la televisión en una miniserie de dudosa calidad en 1990 Y al cine en 2017 Con la dirección del argentino Andy Muschietti La verdad es que este es un libro extremadamente complicado De llevar a formato audiovisual No solo por su largo El cual supera las 1500 páginas Y que si es un factor que incapacita bastante su adaptación Pero lo principal es que utiliza mucho algo conocido como el lenguaje Lovecraftiano Para narrar su historia ¿Pero qué es el lenguaje Lovecraftiano? Howard Philip Lovecraft es un reconocido autor de terror norteamericano La mitología que plantea en su literatura Consiste en que nuestro mundo fue creado al azar por unos dioses desconocidos Que viven del sufrimiento humano Y en sus historias Los seres humanos entran en contacto con estos dioses Y estos tienen formas que no caben dentro de la concepción de la mente humana Por lo que se podría definir como describir lo indescriptible Esto funciona muy bien dentro de la literatura Pero cuando intentas llevarlo al cine Este es el resultado Y es que si bien a lo largo de la historia El cine y la literatura se han llevado bastante bien Lo cierto es que son dos medios muy diferentes La literatura narra sus historias a través del uso de las palabras correctas Escritas de tal forma Que va generando una atmósfera Que poco a poco te va sumergiendo dentro de la trama Haciendo que tu mente comience a imaginar O más bien A interpretar mentalmente lo que estás leyendo Y es que las palabras se pueden interpretar de muchas formas La literatura hace sentir al lector que las imágenes que ve en su mente mientras lee Son propias de él Genera un mayor sentido de pertenencia El cine sin embargo demuestra dichas imágenes Narra sus historias a través de los cuadros Y lo que queda más a la interpretación Son cosas más propias del lenguaje cinematográfico Como el uso de determinado plano El montaje La iluminación La puesta en cámara Etc Un ejemplo muy burdo para evidenciar la diferencia entre el formato sería Si lees Había una vez en una casa Imaginarás La casa que tú quieras Pero si fuera Una película Esa Es la casa Por estos motivos En mi opinión Una buena adaptación cinematográfica No es la que es un calco del libro Sino la que logra mantener la esencia de este Pero a través del lenguaje audiovisual Y bajo esta lógica It De 2017 Si la considero una buena adaptación Por varios factores Como Hacer que cada uno de sus personajes Se sienta auténtico Pero manteniendo su principal característica literaria O lograr convertir a Derry en un personaje más Como lo es en la novela Esto lo logran Mostrando en reiteradas ocasiones Ciertas locaciones Haciendo sentir al pueblo un lugar vivo Pero en lo que quiero explayarme hoy Es en las bicicletas En especial Silver La de Bill En la novela se describe que Bill tiene una cierta conexión con Silver Después de la muerte de George Su familia se ve fragmentada Destruida Y sus padres dejan de prestarle atención Y en ese momento Silver se transforma en un símbolo Y en una especie de pilar Que mantiene viva su infancia El principal mensaje de la novela Es vencer tus miedos y creer en ti mismo Si, super cliché Pero está bien contado Y la bicicleta es uno de los símbolos más grandes de confianza Sobre ella Bill se sentía imparable Incluso tenía un grito que no aparece en la película Pero si en la miniserie Esta relación no es muy explotada en la cinta Pero si está presente el simbolismo Veamos esta escena Los perdedores se reúnen a ver un powerpoint de Derry Cuando de pronto Tienen su primer encuentro todos juntos con Pennywise Cabe recalcar Que esta escena es una especie de modernización De lo que ocurre en la novela Donde los niños se reúnen a ver un álbum de fotos Anyway Los pendejos se recagan de miedo por lo que acaban de vivir Y entonces Bill Manda a sus amigos a la chucha Y se va solo a enfrentarse al payaso Y el director Nos muestra este plano El plano comienza con un detalle de Silver Haciendo énfasis en su nombre Y sigue con un pilp up Hasta la cara de si vida débil Acompañada de una música relativamente heroica El movimiento de cámara De abajo hacia arriba Nos indica como debemos ver al personaje en este momento Como lo valiente que es Lástima que en esa ocasión no logran vencer a eso Pero bueno Cuando si lo vencen También llegan en bicicleta Y ya volver a darle relevancia Sería redundante Y eso es a lo que yo llamo La forma correcta de adaptar Toma los conceptos Y las palabras utilizadas en las novelas Y la plasma en un solo plano Hace casi un año Me compré esta bici de tres ruedas Que sirve para suplir mi falta de equilibrio En ella si puedo andar Y me ha ayudado un poco A superar mi miedo Andando en la tris Y logro comprender ese sentimiento Que invadía a Ville en la novela Bicycle 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 I want to ride my bicycle Bicycle races are coming your way So forget all your duties Oh yeah Have fun of girls They'll be riding today So look out for those beauties Oh yeah On your marks Get set Go Bicycle Oh yeah Bicycle 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 Gracias.